Solterito, un éxito de Miguel El más sabroso Vamos a bailar aquí, de Pascal V Cumbia de solterito Cumbia de solterito Sabor Ya llegó Jesús Perro Puchis Amor sabroso Juanita y misteriosa Luz de cuatro Amor sabroso Para el huicho Y todos los escandalocos En la real Angelitos Forever, duendes verdes Chocolatitas Ska Borros sonideros, pescada mix Siempre con el Miguel El más sabroso Sí señor San Nicolacito Malditos Luz Malditas Ska Guapi y Betty Soy solterito Maldita Libre y sin compromiso Quiero entregarte mi vida Mi corazón Quiero entregarte mi vida Mi corazón Quiero entregarte mi vida Mi corazón Quiero entregarte mi vida Quiero hacerlo Carnalito Fantasma Chico Z, Chavito del Madrosos La Estación Fiebre Chico Z, Escándalo Es el Loquillo Esa noche los trilocos De la Salsa del Morro Yobas, Omar, Bandalocos El Vivo y Cheli Moni Gessy Hoy es tu receta Y su nuevo ritmo No me dice el sabor Escúchala Panel Cegoso Mechones Barbie Manejos Panchos Locos de la Banda Borro 106 Pequeña Cumalita Insaparables Forever Black Monster La Mejor Publicidad Publicidad Barrios Borrachito Forever Zamora y Madrazo Y Estrahuaca El más sabroso Mi corazón Mi amor eterno ¿Cómo dice? Quiero entregarte mi vida Chúntalo Vicks Dios y el Amor Es mi chicas Flower Chicas ELEV Esa noche Cheque y Lipsy Suave Locos que hablan mal De nuestra ausencia Porque resuelven Nuestra obsesencia Únicos auténticos Reyes del saludo Para el Fer Marquito Ceci Ulga Chore Grisalito Morrito Y el Pocaluz Con Morritos Cano 29 Desaparables Forever Niños de Cristal Machos Locos Pequeños William El más sabroso Sonido Ya Si señor Niñas del Mal La famosa Rosy La pequeña Evo Vinian y Roquera Misteriosa Y Ceci Angelitos C.P.K. 07 Niños de la 13 Niñas del Mal Ya Disúnicos originales Canalitos Solitarios El famoso Choco Crispi Chamaco Fantasma El famoso pequeño Sibonet Con la estación Unión Azteca Siempre Miguel Martínez Sonido Samurai Para Angelitos Aztecas Oyequil Para el Panda Niños de la Noce Juanito Niños verdidos Mi corazón Mi amor eterno Canalitos 619 Lesbic Johan Johan Güero Alza Tres Estrellas Oyequil Para Pequeña Cumalita Luce 4 C.P.K. 07 Vuelve y Manejos Canalitos Fantasma Oyequil Buenos carnales Paloquillo Junior Pato Iori Momo y Lalo Canalitos Fantasma Toda la banda más pesada Disney Los Blues Son Luca S.D.E.K.E.R. Dice llegamos Dos fuertes que nunca Canalitos Fantasma Angelitos Rocker Con la estación Morros Williams C.4 Chicos Este es el loquillo Mis angelitos Forever Intentos Upa Upa Vagos Tres Hijos Maniáticos Diablos Gano Diablitos Gano 29 Para soñadores Del huepa Primos huepa Locos De la 612 Angelitos Aztecas Para mi chamanco El famoso Ver Quiero entregarte Mi vida Mi corazón Mi amor eterno Para malditos Dux Papi Quique Osito Y Sammy ¡Oy! Quiero casarme El famoso Chuleta Angelitos M.K. Cero 7 Bucerita Yombo Así va Asociación Inquieta Club C4 Disco Disco Sabroso Sabroso Niños de la 2 Tres niños perdidos Niños de la 12 A ver sabor Va pequeña Cumalita Luce 4 Chicos Locos Impacto Fuentes Vale Chejo Y carnalitos Fantasma Sí San Bachito Sanzatorización OVF Borrachito Forever Barrio de los Javieres Los Reyes Con Totitlán Con Totitlán Ese cristalito ¡Ay! Soy solterito Bandita Águeles del Inciano Dolores Hidalgo Zona Centro Yomas Gis Para el Camperro Y Chapi Chati Otra C Fantasma Fuisit Tortus y Pechus Mi corazón Mi amor eterno Quiero entregarte mi vida Mi corazón Para Carlos Con el Serginal En Solicación Niños del Silencio San Miguel De Nostitlán Esa noche ¡Ea! Para Gritos Forever Canalitos Revolución Chicas Fue Borroso Lideros El famoso Gasper Sabroso Para Comando Araya Chavitos De las 5 Millos Spiders Para Borrachito Barbie Maniacos Chicos Locos Canalitos Fantasma ¡Ahí va! Venga Fator Esa acción Inquieta JBL De Por Vida Miguel Martínez ¡Oh! El increíble Esconido Samurai Es otro rollo Millos Spiders Malditos Dux Carlos Y Guantins Da la banda de Isla Huaca Impacto Fantasmero Pequeña Cumanita Grisa Piseras ¡Sí señor! Con Luka Trascala Cuenta Chula Todos los Pequeñas Forever Cumanita Río Sin Amor Disco Cefiojo ¿Quién es Bic? ¡El más sabroso! Esta noche Para toda Esa es Galaxy Nillos Galaxy Y Casano Isla Huaca Todo borrachido Jorebe Griselito El gordito Del sabor Publicidades Barrios El más sabroso Pasación NSB El infamoso Micro Y su pequeña Fabiola Por el placer De ser El más sabroso Angelito Roque El oro De la voz De la voz Que te entregaré Chica Celeb KTC F4 Chicos Celeb Chuta Los mix Sí señor Hoy El más sabroso Ya Ya se va el tema Se va El más sabroso Es Ojo Noyo El más sabroso Sí señor Nada más y nada menos Esta noche en la cumbia del solterito Bueno pues recuerde que estamos en un evento particular Y bueno pues también vamos a complacer a la familia Que nos está pidiendo unas norteñas De esas chingonas De esas De esas De esas Barbarotas Bueno pues vamos a complacerlos Niños genios Activos locos Un saludo especial Para La familia Ramírez Los papás de la novia Un saludo Para toda la organización Niños pokémones También un saludo Y Y saludo De parte de Juan Carlos Para Verónica que la ama Con todo su corazón Y por eso se casó con ella Y le dijo que sí Unas norteñas ya la estamos buscando Para Complacer a Juan Carlitos Que hoy Pues está celebrando su moda Para los morros William Angelitos locos El famoso Abrán Y el Dexter Ahí está El saludo especial Y bueno pues ahorita vamos a Vamos a complacer todo esto Esta noche Para los bárbaros trece Para canalitos seis diecinueve Alex Gohan Para Mickey El famoso Chambas Estrellas Miguel Un saludo El tema de Oye Mujer Claro Claro Se lo vamos a complacer Chicas Quis niños perdidos Para Bocho Para Juan Carlos Primero le vamos a complacer Las norteñas Y después El tema de Oye Mujer Que nos está pidiendo Y se los vamos A complacer Oye compadre Bájate por favor No sé No seas malito Sí bájate por favor Sale No seas malito Sale Ok Bueno Esperen que les toque su turno Esta es como la cola De las tortillas Formados todos Señorita Gracias por ver el video